Para evitar problemas ginecológicos, la mujer se hace el control del papá Nicolau y la colposcopía una vez cada año. También lo hace la mamografía. También los hombres con los exámenes de próstata, porque en otras especialidades no se da, como es el caso de la flebología. Lo hablamos con el doctor Marcelo Morales. Y lo que pasa es que en la flebología es muy importante, digamos, la flebología está prácticamente asociada a un montón de otras enfermedades que pueden llevar otro tipo de connotación. El paciente, cualquiera de nosotros, puede tener varices y prácticamente es como que le incorporan a su vida diaria, porque uno si no, no vería pacientes con un síndrome varicoso avanzado, que lo tuvo toda una vida y aguantó el dolor, o lo calmaba de una forma o de otra forma, o el cansancio, la pesadez, o todo lo que hemos hablado. ¿Y qué sucede? A veces vos tenés eso y tenés una alteración a otro nivel. Por ejemplo, podés tener vos una cardiopatía o alteraciones hormonales, o podés llegar a tener diabetes, y vos lo podés manifestar, no sabiendo de que en realidad tenés un síndrome varicoso asociado y no le das importancia o le restás importancia. Y con respecto al tema de la prevención, que debería haber una prevención, porque en realidad a veces fallan los sistemas de prevención, sobre todo en el síndrome varicoso, ¿y a qué se deben? Se deben a que por ahí minimizamos los síntomas y minimizamos la patología, cosas que no debería hacer. Uno debería ir asiduamente a un flebólogo a hacer la consulta, ¿por qué? Porque esto es una enfermedad que avanza, es una enfermedad que va avanzando y que puede dejar también secuelas importantes. Por eso hablamos siempre nosotros de lo que puede ser una trombosis, una tromboflevitis, flevitis, y son cosas que son importantes y significativas. Y ni hablar de un paciente con una úlcera que prácticamente le cambia la vida, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces yo creo que la prevención es fundamental para no llegar a eso. Y no minimizar el tema de que un paciente puede tener varices y decir, no, no importa, no lo hago ver ahora o lo dejo pasar. Porque en primer lugar, la clínica es muy importante cuando vos ves a un paciente por primera vez. Ves a un paciente y ya clínicamente podés encasillarlo dentro de lo que es el síndrome varicoso. En segundo lugar, se pueden hacer estudios que son muy simples, que a veces hasta lo hacemos en el consultorio, para verificar, diagnosticar y poder realizar un tratamiento adecuado. Y de esa manera es mucho más sencillo. ¡Suscríbete al canal!